Me estuvieron mostrando toda la instalación de la planta destinada al asfaltado en caliente. Me estuvieron comentando todos los aspectos técnicos. Sí que es cierto que ellos no cuentan con ninguna autorización, con ningún permiso para llevar a cabo la actividad que se ha realizado en el puerto. Y, entonces, ahí está el expediente. Ellos dicen que el expediente está ahí también y que todavía no se le ha contestado. Y, mientras que no se le conteste, ellos entienden que pueden seguir realizando esa actividad, como ha sucedido en el caso de la autoridad portuaria. Seguimos con nuestro procedimiento. Entendemos que lo que queremos es, sobre todo, que entienda que nosotros a quien denunciamos es a la Administración portuaria. Gracias por ver el video.